Yo volveré un día, mi pueblito, a estar contigo en cada mañana A oír el trino de los pajaritos, que en primavera siempre me acompañan Abrazaré de nuevo al buen amigo, que fue discreto y fiel en mis saltadas A la pequeña que jugó conmigo, y ayer me dijo, ay no, no vayas Si no te pasa el tiempo y no vuelvo, no pienses nunca que te he olvidado Tú vivirás por siempre en mis recuerdos, pueblito que perdido está en el campo Si ella aún espera mi regreso, dile que sueño por ir a su lado Que todavía yo le hago versos, que más que ayer estoy enamorado, enamorado Acudiré a mis a los domingos, como lo hacía junto a mi vieja Recorreré tu parquecito lindo, tus cortas calles, tus hermosas sierras No sientas duda tú de mi cariño, que en ti grabadas quedaron mis sueños Aunque hace tiempo junto a ti no digo, si he de morirme moriré en tu tierra Si no te pasa el tiempo y no vuelvo, no pienses nunca que te he olvidado Tú vivirás por siempre en mis recuerdos, pueblito que perdido está en el campo Si ella aún espera mi regreso, dile que sueño por ir a su lado Que todavía yo le hago versos, que más que ayer estoy enamorado, enamorado Enamorado Que todavía yo le hago versos, que más que ayer estoy enamorado, enamorado Si ves que pasa el tiempo y no vuelvo, no pienses nunca que te he olvidado Tú vivirás por siempre en mis recuerdos, pueblito que perdido está en el campo Si ella aún espera mi regreso, dile que sueño por ir a su lado Que todavía yo le hago versos, que más que ayer estoy enamorado, enamorado Enamorado ¡Gracias por ver el video!